es momento ya que de establecer siempre como todos los días nuestro enlace de la fuerza informativa entre HRN y noticieros hoy mismo. Así es Claudia y hoy vamos a hablar sobre un nuevo modo de estafar a las personas. Vamos de inmediato con el licenciado Juan Carlos Barahona y Rosendo García. Con ustedes, buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días, Jackie. Ya se nos fue de vacaciones, Aldo. Aldo está por las playas de Hawái y dice que solo va a ser un desplazamiento esta Semana Santa para estar el miércoles en San Pedro Sula. Se fue de vacaciones muy temprano como los diputados. Sí, sí, sí. Y como decía, decían mis abuelos, las altas perperas del gobierno que me imagino también ya están de vacaciones, pero bueno, merecido en todo caso. Bueno, en las últimas semanas, en los últimos meses, ha tomado, ha tomado fuerza y forma una nueva manera, una nueva manera de, una nueva modalidad de fraude y de estafa que en el sistema financiero conocen como las cuentas mulas. Una nueva modalidad de fraude y estafa en Honduras sobre lo cual debemos alertar a la población porque independientemente de lo que la gente tenga en el sistema bancario, de las cuentas que tengan en el sistema bancario, o de lo poco o regular o mucho que puedan tener en el sistema bancario, pues hoy todo mundo tiene. Los que son de una baja condición económica, los que no tienen ingresos, pues reciben a través de remesas, dinero en sus cuentas. Los que laboramos en el, en la administración pública y en el, en el sector privado, pues es a través de cuentas de ahorro de, de, del sistema financiero que nos depositan nuestros salarios. Así es de que hoy no hay un tan solo, no hay un hondureño, nos atrevemos a decir que no utilice el sistema financiero. Los que reciben remesas de sus parientes a través, lo hacen a través del sistema financiero. Los asalariados también utilizamos el sistema financiero. Es decir, yo creo que todo mundo utiliza el sistema financiero. Pues en los últimos meses se ha detectado esta modalidad. De seis a diez denuncias diarias por estafa bancaria se interponen en las oficinas de la dirección policial de investigaciones. Esto solo en la zona noroccidental del país. Según las autoridades, las denuncias en las últimas semanas, en los últimos meses interpuestas por este tipo de estafas oscilan entre los quince mil y hasta los ciento noventa mil lempiras de tres diferentes instituciones bancarias. Pero hay casos obviamente excepcionales de personas a quienes les han sacado hasta un millón de lempiras. Y esta modalidad que ha sido detectada en el sistema financiero aparentemente tiene sus tentáculos en el extranjero. Es decir, auténticas organizaciones criminales que han recurrido a esta singular manera de buscar personas, personas naturales que obviamente no tengan cuentas pendientes, a quienes se les pide que abran una cuenta personal en cualquiera de los bancos y a través de esas cuentas tienen bueno acceso a otras cuentas de otras personas naturales y por esa vía pagándoles tal vez mil lempiras, dos mil lempiras semanales, están también involucrando a hondureños y a hondureñas que pues terminan sucumbiendo a la tentación del dinero fácil. Y sobre esto, insistimos, están alertándose ya a los hondureños sobre esta peculiar, sobre esta modalidad de fraude y estafa que ha sido detectada y denunciada en las últimas semanas. Doctor Nelson Ávila, ¿cómo detener esta red que está traficando a nivel del sistema financiero en nuestro país? Buenos días. Muy buenos días. La Comisión Nacional de Bancas y Seguros es responsable de determinar la legalidad de todas las transferencias que ocurren dentro de su sistema. Esto incluye en consecuencia depósitos legales por diversas razones, así como fraudes, estafas y lavado de activos. Y este tipo de hechos se pueden determinar dado que todo es normalmente electrónico y todos estos programas están bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Y el problema radica a veces en su origen y es específicamente el tema de lavado de activos. ¿Qué es un lavado de activo? Bueno, es la legalización de recursos obtenidos en forma ilegal, llámese por corrupción o por producto del crimen organizado. Entre ellos, también estos temas de fraude y estafa. Todavía estamos esperando un resultado de todas esas investigaciones que tiene que hacer precisamente la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Estamos en una sociedad en la cual se ha planteado muchísimas veces la malditud de la corrupción en Honduras y nunca hemos escuchado ningún informe que provenga de la Comisión Nacional de Bancas que puede determinar todo ese tipo de transferencias. Reitero, a partir del sistema financiero y con respecto a estas estafas, la recurrencia que se puede observar y el lugar en donde se depositan perfectamente es rastreable. Para ello tienen especialistas en esta forma, especialistas no solamente de auditoría, sino que precisamente capacitados en seguimiento de operaciones fraudulentas. De forma tal que esperaríamos que este tipo de problemas que se está volviendo endémico, diríamos, o pandémico también en el mayor de los casos porque fraudes y estafas se dan alrededor de todo el mundo, pero en este caso la Comisión, reitero, tiene la obligación de darle seguimiento y proceder. Pero lamentablemente, reitero, no hemos escuchado absolutamente nada, ni existe ningún informe sobre el historial de la corrupción a través de lavado de activos, estafas o fraudes que pasan, reitero, inmensurablemente por el sistema financiero. ¿Por qué razones? En los últimos meses en el país se han detectado las denominadas cuentas mulas, que es un tipo de fraude que busca el blanqueo de capitales a través de alguien que se encarga de transferir el dinero sustraído por medio de la figura conocida como pishing, el que consiste en un método de estafa con el que se obtienen datos bancarios y confidenciales. En Honduras, esta nueva modalidad delictiva está siendo usada por estructuras criminales empleando las redes sociales y WhatsApp para sacar provecho de personas incautas. Los ciberdelincuentes captan mulas bancarias de varias maneras. Por ejemplo, ofreciendo una falsa propuesta de trabajo, le buscan el empleo sin que usted haya solicitado, le ofrecen dinero a cambio de que les rente su propia cuenta de banco para cometer estos fraudes. Si así, son varias las evidencias. Hay algo también, doctor Ávila, que deberíamos tomar en consideración, y es también el relajamiento de la legislación. Hoy, los delitos cibernéticos realmente son penados de una forma irrisoria, de tal manera que un ciberdelincuente prácticamente, bueno, la pena no debe pasar de cinco años y se puede defender en libertad cuando es condenado y apagar multas que también son irrisorias. Es decir, habrá que empezar por cuestionar también la actual legislación, porque al amparo de las reformas que se le hicieron al Código Penal, bueno, se relajaron las penas, se relajaron las sanciones, y hoy quien comete este tipo de delitos prácticamente es beneficiado por esta rampante impunidad en la que vivimos en el país, doctor Ávila. Completamente de acuerdo. Cuando se aprobó el Código Penal y se modificó también el Código Procesal Penal, nosotros en su oportunidad planteamos que era un código de la impunidad. En realidad fue un código de la impunidad. Se disminuyó en consecuencia. Para promover en consecuencia la corrupción, el lavado de activos, el narcotráfico, etcétera, etcétera, ahí se disminuyeron apenas bajo un argumento falso, que era que el objetivo era que toda aquella persona que delinque se vaya adecuando a las posibilidades de reinsertarse en la sociedad, lo cual es correcto como principio general, pero no era ese el objetivo que ellos pretendían. De forma tal que el laxismo, yo diría, más que laxismo probablemente, el apoyo a través de un código de esa naturaleza a la criminalidad era evidente. Veamos exactamente que hasta eliminaron la persecución por la vía jurídica de actos lesivos contra el interés de la nación. Y es precisamente todo este tipo de hechos que hacen que se reproduzcan actitudes como estas, de fraudes, estafas, el mismo lavado de activos, etcétera, etcétera, porque simple y sencillamente el Código Vicente los trata simple y sencillamente como si fuesen cualquier acto irregular, de forma tal que se impone que trabajen profundamente los diputados para poder hacer las reformas que se requieran en nuestro Código Penal y en nuestro Código Procesal Penal. Muy bien, gracias, doctor. La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias ha compartido desde hace unos días una serie de recomendaciones, de consejos. Ojo a esto. Escribir la dirección web oficial del banco. Por ejemplo, buscarla a través de Google. Hacerlo directamente. Bloquear números sospechosos que piden información personal. Borrar correos que pidan datos personales. O no abrir esos correos que pidan datos personales. Es que, bueno, en estos tiempos los usuarios prefieren mucho los canales electrónicos para hacer operaciones, para hacer transacciones de dinero y así se evita ir físicamente a la agencia bancaria, evitar las colas. Pero es importante que también la población, la población se mantenga alerta respecto a las medidas que se deben adoptar para evitar ser víctimas de este tipo de estados. Bueno, sobre esto, y hay que tener a propósito de las recomendaciones, presente elementos que parecen sencillos, pero que resultan claves, Juan Carlos, me decía una amiga profesional del derecho, con las tarjetas de crédito, entregándosela a uno de sus hijos, tenga cuidado al momento del uso, en una compra en línea, con el código de seguridad, ahí están las claves. Y si lo usa una vez, inmediatamente bórrelo, bórrelo o no lo mantenga en estos aparatos porque son vulnerables. Y perfectamente alguien, al tener acceso a ese código de seguridad de su tarjeta, viene aquello de las compras que usted en su momento dice, yo no he gastado eso, ¿cómo es posible que ahora me estén sacando dinero? Y por ahí también ve el fraude. Y lo otro, estas billeteras electrónicas, hay que regularlas. Ahí es donde vamos a ver cómo Conatel actúa porque a través de un número telefónico puede hacer cualquier tipo de transacción y por ahí ve el lavado. La fuerza informativa entre HRN y hoy mismo TSI continúa. Claudia, ya aquí con ustedes a las 7 con 43 minutos. Interesante tema, muchísimas gracias a licenciados Juan Carlos Barahona y Rosendo García. Ahora no hay quien utilice el teléfono celular para hacer sus transacciones, hay que ponerle mucho ojo. Y le ha llegado a usted algún correo de estos. Fíjese que gracias a Dios no, pero sí conozco a personas que les ha pasado. A mí fíjese que me llegan, yo no sé, cada 15 días más o menos, correos electrónicos pidiéndome que verifique la clave de algún banco. Y a veces son de bancos que ni tan siquiera yo tengo cuentas. Qué terrible. Una cosa terrible. Así que hay que poner mucho cuidado y a las autoridades hay que hacer su trabajo también. Este fue el enlace de la fuerza informativa entre HRN y Noticieros hoy mismo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.